Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Este fin de semana estamos en San Antonio y le conseguí a mi esposita un pequeño tour gracias al Hotel Wynham. Vamos a ir a River World en Botes y tenemos una comida en cortesía de Wynham en la Torre de Downtown. Quédense viendo este video. Ya llegamos al sitio donde vamos a comer nos retrasamos un poco porque hicimos otras cosas pero miren este es el lugar. Ya llegamos al parking, algún parking de Downtown San Antonio y vamos a caminar para el área de River World para que vean lo que es el River World y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver a nuestro bebé Espero que les haya gustado este video Denle like, share y suscríbanse para más videos Gracias por su apoyo Será hasta la próxima